Buenos días, desde ADAS y Char estamos actualmente colaborando con una compañía fabricante industrial que precisa para sus oficinas de Barcelona una ley de tesorería. Su objetivo será velar por el cumplimiento de las obligaciones financieras del grupo, análisis de cash flow, control de crédito, cobertura ante las variaciones de cambio en el mercado, informes financieros, entre otras funciones. Si aportas experiencia similar previa y buen nivel de inglés, hazme llegar tu currículum a eaguilar.deashr.com o a través de nuestra web www.adeashr.com. Muchas gracias.